Bueno, pues vamos a hacer la resolución, así que vamos a hacerlo rápido. Voy a pegar aquí y a cargar los comentarios. Mientras quiero darles las gracias a todas las chicas que vieron el video hasta el final. Y ustedes saben, ustedes saben por qué digo esto. Gracias a las que participaron, gracias a las que compartieron. Muchas gracias chicas, de verdad estoy muy agradecida con ustedes. Entonces, vamos a buscar el tercer puesto del sorteo. ¿Listo? Entonces, bueno, suerte. Espero que ganen de verdad quienes merezcan ganar. Un abracito y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres. Bueno, vamos a darle clic aquí. Y la primera ganadora, que es del tercer puesto, dice aquí que es Cristina Ciro Orozco. Dice que participa, puso 14 comentarios. Miren, aquí dice. Y bueno, vamos a buscar el link de ella en Facebook para ver si realmente ella compartió el video como era uno de los requisitos. Aquí está. Wow, no. Miren, voy a acercar para que ustedes se fijen. Bien, esto dice que esta publicación es del 12 de junio del 2016. Cristina. 17 de junio del 2016. Creo que tu perfil no está público como debía estar. 9 de julio del 2016. 26 de julio. 7 de agosto. Bueno. Dice aquí que la última vez que publicaste, que son cosas públicas realmente en esta red social, es el 25 de septiembre del 2016. Puede ser, obviamente, que tú hayas publicado después de eso, claramente. Pero no está público. Entonces ahí tengo problemas porque no se cumple con lo que yo les pedí. Y mira, acá tampoco baja más para... A este lado tampoco baja más la pantalla. Para poder ver si de otra forma sale. No, no baja más. Ay, Cristina. Lamento mucho que no seas tú porque sé que eres una seguidora... Que siempre has estado ahí, que comentas y bueno... Pero, bueno, lamentablemente no cumples con la regla de que el perfil esté público para poder ver que compartiste el video. Lamento. Vamos a volver a... A darle... Clic para buscar a otra chica. Uno, dos y tres. Bueno, acá dice... YJ y su universo. Un comentario. Dejo un solo comentario. Dice... Me parece raro. Dice, yo quiero participar, no importa lo que sea. Voy a... Eso, acercar. Porque... A una le da mucha alegría cuando se gana algo. Mi nombre es Yuli Jiménez. Mayor de edad de Medellín, Colombia. Paisa de pura cepa. Y voy a compartir este video con Elizabeth Bustamante en Whatsapp. Bueno... Yuli, por este comentario que tú dejaste, entiendo que tú no manejas redes sociales. Porque Whatsapp no es una red social propiamente. La idea de que tú compartas un video en público y en tus redes sociales es para que muchas más personas conozcan del video. Pero Whatsapp no es algo donde yo pueda ir a verificar que tú sí lo compartiste con la señora Bustamante. ¿Ves? No puedo entrar allí a verificar. Y realmente uno de los pasos para poder darte el premio es que yo verifique. Entonces, no cumples con la regla en este comentario. O sea que no ganas tampoco. Vamos con el tercer intento para el tercer puesto del sorteo. Isabel Duque me ha salido y dice que dejó ocho comentarios. Dice, hola mi Claudio de nuevo por acá para participar. Con la ayuda de Dios me voy a ganar un premio. Dios la bendiga y comparto el video en Facebook. Besos, soy de Medellín. Aunque hasta ahora está cumpliendo con los requisitos. Vamos a ver si cumple con que tenga su perfil público. Isabel Duque, pero pues porque sale así. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Megacotón. Y si estás aquí por primera vez, pues bienvenida. Sí, lo compartió. No sé por qué sale así el pantallazo. Ah, ya entiendo. Lo compartió en el story. A ver, déjame verlo. Tu perfil. Isabel Duque. Ah, ok. El link decía que era del story, pero bueno. Aquí está, aparece que Isabel sí compartió el video. Compartió el enlace al video. Entonces, bueno, ahora voy a verificar, Isabel, que tengas los suscriptores. Las suscripciones, perdón. Tienes un canal, no puede ser. No me lo habías contado. Bueno, déjame ver si tienes los canales. Chicas, no, no voy a poder entregar este regalo nunca. Mira, Isabel, yo sé que tú vas a ver esto. Porque tú me sigues y porque eres de Colombia, yo lo sé. El caso es que, mira, corazón, deberías tener esto de acá activo. Es decir, que entras acá y puedo ver que realmente estás suscrita a mi canal. ¿Ves? Es uno de los requisitos del video. Y, bueno, tienes tu canal. Te felicito. Espero que vayas para adelante con tu canal. La verdad que no te conviene tener esto privado. Bueno, pues entonces vamos a buscar otra chica porque realmente ustedes están viendo que no se cumple con los requisitos. Voy a volver a picar aquí. Adriana Azuero. Dice que dejó 25 comentarios. ¡Wow! Miren. Dice, hola, Clau. Gracias por el sorteo. Ciudad Neiva. Vamos a buscar a Adriana. A ver si ella sí cumple con los requisitos. ¿Qué dice? Adriana María Azuero. Aquí sale igual que la otra chica. Sí compartió el sorteo. Mírenlo. Ahí está. Este es el perfil de ella. Yo no sé eso por qué se ve así. ¿Alguien me explica? Bueno, no importa. Bueno, mírenlo. Ahí está. Lo compartió. Ahora vamos a ver si ella está suscrita a mi canal. Tercer puesto. Tercer regalo. Recuerden que es esto. Adri. Vamos a ver. Bueno. Esto es lo que deben tener completamente visible para que en los sorteos tengan todo el chance de ganar porque es, creo que, ay Dios santo, el primer requisito. Gracias. 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 Bueno. Ahora vamos a ver. Hay por fin. Acá está. ¡Oh, Dios mío! Bueno, está suscrita. ¡Ay, señor! ¡Por Dios! Después de 16 minutos... ¡17! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo voy a hacer esto? Adri, eres la ganadora del tercer puesto del sorteo. Bueno, chicas, voy a cargar la cámara y sigo grabando después porque no, esto así no se puede. Bueno, pues estamos aquí ya de vuelta con la batería cargada. Espero que no nos demoremos otros 17 minutos porque me da algo. Voy a poner el link y a cargar comentarios. Ya saben que estoy en la página de Sandra Cires, donde siempre hago las resoluciones. Tenemos 250 comentarios. Ya se cargaron. Ahora vamos a buscar la ganadora del segundo puesto de este sorteo. Volvió a salir Adriana Azuero, pero pues obviamente ella no puede ganar porque ya se ganó el tercer puesto. Entonces, volvemos a buscar. Vivis León. 39 comentarios. Miren. Se dan cuenta que dejar muchos comentarios sí sirve, chicas. Bueno, dice... Hola, Clau. Mi nombre es Viviana. Vivo en la ciudad de Neiva. Compartí el video en Facebook. Te sigo como Viviana Martínez. Espero tener suerte. Pues vamos a buscarla en Facebook a ver si es verdad que ella me sigue. ¡Ay, Dios! ¡Perdón! Aquí está Viviana Martínez, efectivamente. ¡Ah! Es amiga mía en Facebook. Bueno, amiga del perfil del canal. Vamos a buscar... Vamos a buscar... ¡Ay! Sí compartió el video. Aquí está. Mirenlo, chicas. Compartió Viviana Martínez el 15 de marzo 1848. Ahora vamos a ver si realmente ella está suscrita en mi canal. Esperen que esta era la donde estábamos de Adriana. Y ahora entramos por aquí al canal. Al perfil de ella. Bueno, pues aquí está. Vamos a buscar. Ver todo. Y ahora sí. Paciencia. ¡Jajaja! Bueno, pues sí, estás suscrita. Así que cumples con las reglas, Vivi. Vivis León. Entonces, Vivis... Bueno, supongo que te llamarás Viviana. Pero entonces... Sí, Viviana Martínez. Eres la ganadora del segundo puesto. Del sorteo. ¿Listo? Bueno, pues vamos a cargar de nuevo para buscar la ganadora del primer puesto. Y... Otra vez Vivis, pero Vivis ya no se puede ganar el primer puesto. ¡Oh my God! Bueno, pues... Bueno, de nuevo... Paula Mequeup y más. 17 comentarios. Dice... Dice... Hola, Klaus. Soy de Medellín, Colombia. Y participo. Te comparto por Instagram. Ok, vamos a ver si Paula compartió en Instagram. Dice bendiciones. Aquí tengo Instagram abierto. Vamos a buscar a Paula. ¡Ay! Ya sé quién es Paula. Yo pensé que era otra Paula. Paula tiene canal de YouTube. A ver, busquemos la foto del sorteo. Aquí está la foto del sorteo de Claume Locotón. Y dice... Chicas, participen en este sorteo. Está genial. Tres ganadoras. No te lo pierdas. Y puso el hashtag de Claume Locotón. Bueno, Paula. Pues espero que esto te alegre mucho, Paula. A mí también me alegra. Chicas, tiene canal de YouTube. Si quieren seguirla, pues ahí está la cuña. Paula Guerra. Así se llama ella. Vamos a ver si Paula... Cumple con el requisito de... Ay, de... Ay, si usted... Ay, me asusté. Yo pensé que no tenías las suscripciones visibles y casi me da algo. Bueno, vamos a ver si ella sigue mi canal. O sea, si está suscrita. Ay, aquí está. Al lado de Kikita. Sí, aquí estoy. Y bueno, si estás suscrita, lo compartiste, dejaste comentario, el link, toda la cosa. Bueno, Paulita, pues, eres la ganadora del primer puesto. Y yo me imagino como todas que querían las sombras. Ay, Dios mío. Ojalá pudiera darles a todas una. Pero bueno, chicas. Mil gracias, Paula. Mil gracias por estar suscrita, por tu apoyo. Yo espero que sigas adelante con tu canal. Chicas, suscríbanse a su canal. Eh, por lo que veo, ella hace videos de reseñas y maquillaje, fue lo que vi. Vean, favoritos, maquillaje, maquillaje, maquillaje. Lo que no nos gusta. Uñas. Ah, sí, miren. Uñas, pestañinas, bases, productos terminados. Bueno, lo que nos gusta a nosotras. Así que anímense, suscríbanse al canal de Paula. Paula Mekeup y más. Así. Lo digo así porque es que si fuera Makeup, sería con una A. Pero bueno, así la encuentran. Pero igual, yo creo que le pueden poner Paula Guerra y aparece. Bueno, pues nada, chicas. Mil gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. Las invito a unirse a mis redes sociales. Twitter. El Facebook que me pueden seguir. Me pueden agregar como amiga en este perfil donde aparezco como Claume Locotón. Claume Locotón. Si no, me pueden seguir en el fanpage que es este, Claume Locotón YT. Ahí las espero. Por ahí hago transmisiones. Así que si se animan, pues cuadramos un día y una hora exactas para vernos. También me pueden seguir en Instagram donde estoy como Claume Locotón YT. En Snapchat, Claume Locotón. Y pues ya saben que tengo un canal principal que se llama Claume Locotón, pero también tengo otro que se llama Claume Locotón Vlogs. Bueno, pues un abrazo para todas ustedes. Felicidades a las chicas que ganaron. Y por favor, mándenme un correo con sus direcciones y teléfonos, nombre real, como aparecen en la cédula, para poder enviar su paquetico. ¿Listo? Un abracito para todas. El mail lo pueden enviar a claumelocotón.com Un abrazo. Chao. Chao.